Hello, hello, bienvenidos a mi canal, yo soy Francia Pabla y bueno como siempre les traigo tips nuevos y novedosos para todos ustedes. Y bueno para el tip de hoy les quiero hablar sobre las pastillas de Green Tea. Bueno este es un producto que es un antioxidante, así como siempre les he hablado de todos los antioxidantes que hay, como el chocolate, el tomate, la zanahoria, entre otros. Y bueno esto lo puedes conseguir en las farmacias, son antioxidantes que puedes tomar tanto en cápsulas si lo deseas y también puedes diluirlo en agua caliente y tomártelo como un té. Y bueno yo los tomo, a mi me encanta, a veces me tomo la cápsula, si quiero como té me lo tomo como un té y es bastante rico y saludable. Así que se los recomiendo, tomen antioxidantes en cápsulas o en té. Chao, chao. Chao, chao.